En este tutorial os voy a enseñar a hacer un soporte para destornilladores, pero también puede servir para otras herramientas. Y os voy a enseñar concretamente a hacer el formato que se adapta a colocarlo, como veis, aquí debajo de un tablero, debajo de una mesa. Fijaros que ya tiene preparados los orificios, incluso con un orificio cónico, para que podáis meter la cabeza del tornillo. En este caso, como hemos dicho, lo hemos diseñado para colocar este conjunto de destornilladores, pero también lo podríais utilizar para otro tipo de herramientas, simplemente adaptando el diámetro de los orificios. Incluso para los destornilladores también podéis hacerlos más gruesos, más finos. Fijaros el detalle y fijaros la diferencia con el de la derecha, que en el caso del de la derecha lo tenemos preparado para que se coloque sobre una pared o sobre un panel que esté en vertical. Me acerco también para que veáis el detalle de que le hemos hecho un orificio cilíndrico para que la cabeza del tornillo también entre dentro. Vale, de hecho, este segundo os lo dejaré como reto. Y este primero es el que ahora empezaremos a hacer. Nos vamos a un nuevo diseño y empezamos primero de todo seleccionando una forma de cubo, a la cual le vamos a dar un ancho de 78. Las medidas que yo ahora os doy son las medidas del diseño que os he enseñado, pero vosotros mismos podéis adaptar las medidas a cualquier diseño. Os recomiendo que antes que nada os hagáis un croquis con las medidas más adecuadas para vuestras necesidades. Vale, en este caso le voy a dar una altura de 12 milímetros. Vale, y habéis visto que le he dado una profundidad de 25 y un ancho de 78. Le voy a dar un color, por ejemplo, este grisáceo blanco. Y voy a empezar ya a hacer los orificios para colocar los destornilladores. Para ello me voy a ayudar buscando destornillador, que en inglés se escribe así. Y me voy a seleccionar un destornillador que me servirá más que nada para ver cómo queda el diseño. Vale, es para mejorar la simulación del proyecto. Realmente tampoco es que lo necesitemos expresamente. Vale, nos acercamos al diseño y vamos a hacer un orificio para que entre el destornillador. Lo ponemos, por ejemplo, aquí y le damos unas dimensiones de 2.5 por 2.5 en esta dirección. Vale, y ahora voy a asegurarme de que estén bien centrados. Para ello selecciono los dos elementos, le doy a alinear y le doy alineación en este sentido. Me voy a poner en una vista superior para verlo mejor. Incluso me voy a poner en una vista ortogonal, con lo cual aún lo veré con más claridad. Vale, mirad, voy a acercar el destornillador aquí, para que veáis la distancia que tiene que haber para que quepan los destornilladores. Con lo cual, teniendo esto en cuenta, hago un CTRL-D y separo el orificio. No, tanto quizás no hace falta, una cosa así aproximadamente. Y ahora, si volvéis a apretar CTRL-D, CTRL-D, tantas veces como queráis, veis que se va repitiendo el patrón. Vale, pues ya tendría todos estos seleccionados. Voy a hacer una cosa, los voy a agrupar entre ellos, para poder alinearlos bien. Ahora selecciono esta figura y esta figura, me voy a alineación y le vuelvo a dar alineación en este sentido, pero también en este sentido. Vale, y ya lo tendría preparado, para seleccionar, bueno, ya lo tengo todo seleccionado simultáneamente, y le doy a agrupar. Y aquí tenéis los orificios, donde efectivamente el destornillador tendrá que entrar. Vale, voy a ponerme en una vista superior, para ver, no, la vista superior no lo veo, me acerco desde aquí. Insisto, esto simplemente es para hacer una simulación de cómo quedará. Ahora, voy a hacer una cosa también, para ajustarlo mejor, y es darle un salto a la rejilla de 0.25, vale, así mejor. Vale, ya tendríais el primer destornillador, que caería aquí. Este destornillador, evidentemente, podría entrar y salir de este orificio. Podéis simular y colocarme los destornilladores, yo no me voy a entretener ahora. Ahora lo que voy a hacer es diseñar el otro bloque, que va aquí al lado. Este le voy a dar una altura más baja, en este caso de 7 milímetros. El ancho, evidentemente, tiene que ser el mismo, hemos dicho 78. Los tengo que alinear entre ellos, por lo tanto, lo que voy a hacer es seleccionarlos simultáneamente, este y este. Y selecciono la herramienta alineación, y quiero que quede bien ajustado en esta dirección. Y... no, no es lo que yo quería. A ver, un momento. Bueno, me voy a colocar en una vista lateral, izquierda. Me voy a acercar, y voy a hacerlo yo a mano, porque va a ser más fácil. En este caso lo quiero desplazar a la derecha hasta que toque. Y ahora compruebo lo mismo desde esta vista, que sería la vista frontal, y ya lo tengo bien. Por lo tanto, ya puedo seleccionar simultáneamente este elemento y este elemento, y darle a unión. Me ha cambiado el color, le vuelvo a dar el color de una interesada. Vale, y ahora tengo que hacer los orificios para introducir un tornillo aquí y otro tornillo aquí. Bueno, como mínimo dos tornillos. Si vosotros queréis poner más tornillos, porque consideráis que es necesario, también lo podéis hacer. Vale, coloco un cilindro hueco. En este caso le voy a dar un tamaño de 4x4. Vale, y en este caso ya no puedo utilizar la herramienta de alineación, porque ahora todo esto es un bloque. Así que voy a aprovechar para enseñaros otra herramienta que tampoco hemos utilizado. La herramienta regla. Y voy a poner la referencia en este punto. A ver, me voy a acercar de manera que lo vea mejor. Tengo que asegurarme de que he colocado bien la referencia. Veis que no está bien puesta aquí. Vale, estamos colocando la referencia justo en el vértice. Con lo cual, ahora veréis para qué me sirve esto. Con lo cual, ahora cuando muevo este objeto, no solo me está diciendo las dimensiones, sino que aquí veis en color verde, también me está diciendo la distancia hasta este vértice. En este caso, esta distancia, para que quede bien centrado, tendría que ser de menos 10. Y esta otra le podemos dar... Ay, perdón. Esta de 8,5 le podemos dar nosotros el valor que queramos. Por ejemplo, le voy a dar menos 12. Ay, no. En este caso era positivo. 12. Vale, y ya tendría el primer orificio bien colocado. Voy a volver a ponerme en una perspectiva normal, ¿vale? No en la ortogonal. Y voy a hacer una copia de este. Recordad, control D. Y ahora ya puedo desplazarme hacia la derecha. Pero lo que voy a hacer es darle la medida exacta. A ver... Hacía un ancho de 78. Por lo tanto, si le quitamos 12, tenemos que ponerlo a una distancia de 66. Vale, ya lo tendríamos bien colocado. Selecciono todos los objetos. Y le doy a agrupar. Vale, ya lo tendría. Y ahora la única cosa que quiero hacer... Bueno, esto lo puedo eliminar ya, porque no lo necesito. Es darle un poco de forma cónica para que el tornillo entre. Pero esto lo tenemos que hacer por debajo, no por encima. Voy a hacer una cosa. Y es que voy a dejar que la rejilla no sea visible. ¿Vale? Me he ido a configuración y le digo que la rejilla no sea visible. Y así podré trabajar con más comodidad. Vale, cojo una forma cónica. ¿Vale? Veis que he cogido esta de aquí. Y le voy a dar el tamaño adecuado. En este caso lo voy a hacer de 8 por 8. 8. 8. Y voy a hacer que la altura sea de... Con 3 milímetros ya tengo suficiente para que entre la cabeza del... Vale, y esto simplemente lo podéis mover incluso con las flechas para colocarlo en la posición correcta. Mejor que lo hagáis transparente para ver mejor dónde lo estáis haciendo. Le damos a inferior. Esperad, que aquí hay algo que no me cuadra. No, esto no está bien. No sé qué he hecho, pero en algún momento he cambiado el tamaño sin darme cuenta. Era 3. Y esto lo tenía que subir hasta que estuviera a 0. Vale, ahora sí. Con las flechas puedo moverlo y colocarlo... Bueno, me coloco la vista inferior, si queréis en una vista ortogonal para que se vea mejor. Y lo tengo que centrar, me puedo acercar para verlo mejor. Vale, cuanto más me acerco mejor podré situarlo. Vale, este ya estaría correcto. Y ahora lo único que tengo que hacer es CTRL-D y con la flecha hacia la derecha lo desplazo hasta colocarlo encima del otro orificio. Bueno, y esto ya casi lo tengo. Selecciono todos los objetos simultáneamente. Le doy a agrupar. Y veis como me ha hecho la forma cónica para que la cabeza del tornillo entre dentro. Y ya tendría el diseño preparado. Bueno, lo voy a poner en vista perspectiva, que se ve más claro. Preparado para colocarlo debajo de cualquier tipo de tablero. Y recordad, el reto que os pongo es que hagáis lo mismo, pero con este tipo de sujeción que permite colocarlo en un panel. Bueno, fijaros que en este caso hay que hacer la pieza principal más ancha para que quede distancia entre el primer orificio donde colocamos el destornillador y el borde. ¿Vale? Porque si no, el orificio caería sobre el soporte. Vale, pues eso es todo. Vale, pues eso es todo. Vale, pues eso es todo.